Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar un poco sobre un tema supremamente interesante que es la relación entre el HER2 y las células madres de cáncer, de mama. El título se basa en un artículo que publicaron Corcaya y Wicha, se llama Her21 Breast Cancer Stem Cells More Than Meets the Eye. También me emocionó una presentación que hizo el doctor Wicha en el San Antonio Breast Cancer Symposium del 2013 en donde habló pues extensamente sobre este tema, una presentación maravillosa. Entonces todo arranca con que las células madres de cáncer de mama es un concepto que debo explicar un poco. No todas las células tumorales son iguales, cuando uno tiene un cáncer tiene la mayoría de las células, o sea el bulk, tienen capacidad limitada de proliferación y esas células que corresponden al bulk son en su mayoría incapaces de iniciar crecimiento tumoral en trasplantes, específicamente en senotrasplante, en ratones o en otros modelos animales. Se definen como células madres, stem cells del cáncer o CSI, aquellas que tienen capacidad proliferativa indefinida y que pueden dar origen a tumor al trasplantarse. O sea, son esas células que cuando uno las lleva a un modelo animal propicio, pueden dar origen al tumor. Lógicamente estas células pueden dar origen a otras células stem cells y también pueden tener, por un sistema que se llama de reproducción asimétrica, dar origen a células tumorales no stem cells como son las células bulk que mencionamos. De nuevo, las células bulk son las que constituyen el grueso del tumor, desde el punto de vista numérico. Las cancer stem cells son biológicamente importantes porque garantizan la permanencia del tumor y son relativamente resistentes a la quimioterapia, a la radioterapia y en cierta manera explican por qué la quimioterapia y la radioterapia, que son altamente eficaces para cito reducir, y para matar células del bulk, últimamente, pues al final no son capaces de curar a la enfermedad metastásica porque son ineficaces para matar las células madres o las CSCs. Desde el punto de vista morfológico, son muy difíciles de identificar, pero las CSCs pueden ser identificadas por la coexistencia de ciertos marcadores que las identifican. Por ejemplo, el CD44 positivo, CD24 negativo y la expresión de la aldehyde dehydrogenase 1, que es una enzima muy específica para este tipo de tumor de células. Todo esto se vuelve particularmente interesante en el cáncer de mama porque incidentalmente se encontró algo que llamó la atención a ciertos investigadores. En el estudio más importante de adjuvancia en cáncer de mama HER2 positivo, el NSA-B31, por lo menos uno de los más importantes, estas mujeres que tenían supuestamente HER2 amplificado, recibieron algunas de ellas trastuzumab y otras recibieron, pues no lo recibieron. Y en un análisis retrospectivo, PEIC y colaboradores encontraron que 174 de esas mujeres que fueron incluidas en el estudio no amplificaban el HER2. Y resulta que en ese subgrupo de pacientes, el trastuzumab, que normalmente uno esperaría que no hubiera tenido ningún beneficio en ese grupo de pacientes porque el trastuzumab se dirige contra el HER2, mostró un beneficio que fue similar al del subgrupo que tenía HER2 positivo. O sea, aproximadamente una reducción del 50% de la supervivencia libre de enfermedad. Uno pensaría que eso fue una cosa así como por azar, pero resulta que se hizo un reanálisis del otro estudio que se publicó con este, con este que fue el N9831 y se encontró más o menos lo mismo. Ambos análisis fueron retrospectivos y eso pues lógicamente limita la interpretación, pero ciertamente parece que no es descabellado pensar que había algo biológicamente que hacía que estas mujeres ostensiblemente HER2 negativos en las células tumorales, o sea, en el bulk, de alguna manera derivado ante el beneficio de terapia anti-HER2, a pesar de ser HER2 negativos. Y resulta que otro pedazo de información científica que sabemos, sabemos que el HER2 es un regulador importante de las cancer stem cells en tumores HER2 positivos. O sea, el bloqueo de HER2 disminuye la población de los CSIs en estudios preclínicos y en humanos hay correlación entre la amplificación del HER2 y la frecuencia del CSI, medida como la expresión de aldehyde de heterogenase, recuerden ese marcador que nos ayuda a identificar las CSIs. Y el bloqueo de HER2 neoadjuvante disminuye la CSI y eso se puede manifestar por la respuesta completa que casi siempre, que ocurre con alta frecuencia y que se asocia a una curabilidad altísima en este subgrupo de pacientes. Pero lo que es más interesante es que el HER2 se expresa en algunas células, ¿cierto?, del cáncer de mama luminal, o sea, el que no es HER2 positivo, el CSI, específicamente en las CSIs. Entonces, eso se logra sin que haya amplificación del HER2. O sea, hay un subgrupo de células no del volumen, no del bulk, sino de las células madres que expresan HER2 en los tumores luminales que ostensiblemente son HER2 negativos. Entonces, hay una cierta contradicción ahí que es interesante. Las células HER2 positivas luminales, esas células, ese subgrupo, son radiorresistentes y eso se ha observado en estudios preclínicos. Entonces, se ha hecho la pregunta de qué puede dirigir la expresión del HER2 en estas células de cáncer de mama que no tienen amplificación del gen. Recuerden, esas células no tienen amplificación del gen, simplemente expresan más HER2. Y la respuesta parece estar relacionada con la presencia del ligando para el rank, que es un factor producido por los osteoblastos y que esto induce la expresión de HER2. Entonces, la expresión de HER2 en las células luminales, en los huesos, que es donde se produce el rank ligand, es mayor que en el tumor primario. O sea, hay evidencias claras de eso en modelos en donde se ha analizado eso en tumor metastásico y compararlo con el tumor primario. Y parece ser, y eso se ha logrado establecer también de una manera clara, que es porque se selecciona específicamente las células que específicamente amplifican la expresión del HER2. O sea, no es porque las células que hayan llegado al hueso son solamente las HER2 positivas, sino que de alguna manera todas las células llegan y solamente se estimula la proliferación de aquellas que de alguna manera logran responder a la estimulación del rank ligand causando, y esas son las que expresan HER2 positivo. Entonces, ustedes pueden observar en esta gráfica, tomada del artículo que seleccionamos, que el microembrante óseo produce el ligando del rank, ¿cierto? Y ese ligando del rank se une a su receptor, que es el rank en las células cancer stem cells. Eso estimula una serie de cascadas intracelulares, entre ellas la NFKB, y eso termina funcionando en el núcleo, causando la estimulación de citoquinas y otras sustancias y sustancias que estimulan la proliferación, específicamente la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Estas, tanto la interleuquina 6, también tiene su receptor a nivel de las cancer stem cells, estableciendo un asa de activación autocrina, y la interleuquina 8 es también supremamente importante, porque las cancer stem cells tienen su receptor en gran cantidad, como es el CXCR1 y 2, que es altamente específico para las células de cáncer. Esto, CXCR es receptor de quimioquinas tipo 1 y 2. Entonces, ustedes pueden observar cómo se establece un círculo, llamémoslo así, vicioso, en donde el rank ligand estimula el rank, se genera una proliferación de sustancias que ya después adquieren como una cierta vida propia en donde medios se vuelven independientes del estímulo inicial, que es el rank ligand. Pero, y el GER2 interactúa a su vez por otras vías, no solamente pues por esta, ¿sí? Ustedes pues saben muy bien que el GER2 estimula la PI3-quinase, el AKT, es importante la presencia del PITEN, que es un factor inhibidor que mantiene esta vía inhibida, cuando el PITEN desaparece, se produce una activación adicional de esta cascada y eso es un mecanismo que frecuentemente explica la resistencia a la terapia anti-GER2 en pacientes con cáncer de mama avanzado. Y de nuevo, miren ustedes esta misma gráfica, el GER2 estimula las mismas vías de señalización y de cascada intracelular que finalmente van a terminar causando un loop autocrino, ¿cierto? Y en cierta manera de interleuquina 6, interleuquina 8, con sus diferentes receptores, con sus mediadores intracelulares que van a propiciar la proliferación del breast cancer stem cells en estos pacientes. Entonces, este es un tema que es interesante y finalmente otras vías como la NATS, y aquí no se muestra una que es la WIND, que también son capaces por medio de sus mediadores intracelulares de estimular la actividad de las moléculas GER1 y GER2. Eso no solamente sucede en cáncer de mama, sino que parece suceder en otros tumores, pero la investigación en estos está mucho más atrasada, o sea que vamos a mirar qué nos pasa con esta idea en cáncer de mama y después podríamos mirar qué pasa con las otras. ¿Qué implicaciones tiene? Pues para los estudios en adyuvancia, pues resulta que todos los estudios en terapia adyuvante utilizan agentes que son eficaces en enfermedad avanzada, o sea que afectan el bulk, y no están diseñados para atacar las cancer stem cells, que son las que mantienen el cáncer vivo. O sea, el desarrollo de las terapias adyuvantes se basa en atacar el bulk, pero resulta que donde quedan las células que viven, que sobreviven estas células, son las CSCs. Entonces, por ejemplo, con el trastuzumab, se utiliza en las células, en las cáncer de mama GER2 positivas, donde el bulk, además de las CSCs, son altamente positivas. Pero eso, si este paradigma que estamos postulando en este momento funciona, habría razón para pensar en el uso de trastuzumab en pacientes, aunque el bulk no muestren GER2, siempre y cuando el GER2 sea un elemento importante en la regulación del cáncer stem cells de este subgrupo de pacientes. Entonces, esto nos obliga a pensar un poquito diferente en cómo debemos diseñar estudios de terapia adyuvante, no solamente basados en cosas que funcionan en enfermedad metastásica, sino que pronto también ataquen específicamente las células que mantienen superviviendo el cáncer después de muchos tratamientos. Uno de los estudios que nos va a ayudar desde el punto de vista, pues por lo menos en forma indirecta, es el estudio NSVP-B47, en donde se está analizando la eficacia de trastuzumab adyuvante en pacientes GER2 negativos, en forma, y si este estudio es positivo, o sea, si el trastuzumab es eficaz en pacientes con cáncer de mama GER2 negativo, de pronto nos va a dar una evidencia, por lo menos circunstancial, de que la hipótesis de la cancer stem cell es particularmente explotable desde el punto de vista terapéutico de este grupo de pacientes. Pero no es solamente el uso de trastuzumab, sino también otras células, otras dianas moleculares que afectan las vías que acabo de mencionar que son importantes en las CSEs, ¿cierto? Las drogas anti-notch, como el mismo de GIP que ya existe, el denosumab, que es una droga que ya está en el mercado, que es un antagonista del rank ligand, ¿cierto? Los bloqueadores de la quimioquimia receptor 1 y 2, que también existen y el tosituzumab, que es una droga que se utiliza en otras especialidades, que es un bloqueador de la interleuquina 6. Todas ellas son drogas potencialmente interesantes que podrían modificar la proliferación de cáncer de stem cells. Aquí se ve esta hermosa gráfica que hay en la revista en donde se integra todas estas vías de una manera suplamente interesante. Este tema es un poquito complejo y a lo mejor no logré expresar claramente la idea, pero esencialmente lo que quiero transmitir es que probablemente hay que pensar en el tratamiento del cáncer, no solamente en el compartimiento que genera la masa, que es el que más nos preocupa en este momento, sino en el compartimiento celular que mantiene la masa viva, esa minoría que son los cáncer de stem cells y que esas tienen unas reglas de funcionamiento que son distintas y que merecen una consideración especial y una investigación específica. Y con eso se despide Mauricio Lema. Muchas gracias por su atención. Gracias.